Bueno, y estamos ya, vamos a por el tercer plato del menú. Tenemos por aquí a Dani Gil. Hola, Dani. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me oyes bien y eso, ¿no? No hay problemas de sonido ni nada. No, no, no. Te oigo perfectamente. Tienes una luz que te hace como un tío muy misterioso, pero... Sí, sí. Pues se está intentando arreglarlo, pero yo es que soy un poco dark. Ya, ya. No, no. Me parece bien. Siempre tiene que haber lado oscuro. Oye, este dibujo tuyo, ¿quién te lo ha hecho? Pues un amiguete mío. Un artista. No, no. Ya te digo. Está bien. Eres la segunda persona que se presenta en las sesiones en lugar de con una foto con un dibujo. Eso lo hizo Diego también. Yo creo que también hay muchas opciones. Lo hizo Diego Ferrer. Bueno, a mí me parece súper interesante tu tema, porque al final, bueno, nosotros trabajamos bastante con Adobe Target, que es una herramienta que tiene un potencial brutal para todo lo que es testing, experimentación y personalización. Y, bueno, yo creo que tenemos todos muchas ganas de oírte. Así que, todo tuyo. Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Muy bien. Pues nada, lo primero voy a presentarme. Soy Daniel Gil. Soy Digital Analyst y CRO en Flat101 desde hace ya más de un año. Y, bueno, llevo bastante tiempo trabajando con la suite de Adobe. Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción, porque realmente la herramienta da para mucho. Pero, bueno, vamos a ver si damos una visión completa y, sobre todo, aplicada a temas de e-commerce. Lo primero, vamos a ver, como os he dicho, la herramienta, los principales pilares de la misma, por así decirlo. Luego veremos algunos casos de uso y daremos unas conclusiones o takeaways sobre esta herramienta. Bueno, Adobe Target forma parte de la archiconocida en el mundo de la analítica y la gestión de activos digitales suite de Adobe. Aquí vemos que, bueno, dentro de esta suite, pues, ocupa un lugar bastante preeminente en la parte de conversiones. Se relaciona, sobre todo, porque, bueno, la suite completa es difícil de encontrarla por ahí en clientes. Pero, bueno, generalmente en combinación con Adobe Campaign, que es la herramienta de marketing automation de Adobe, y Analytics, que es la pieza que hay aquí abajo, bueno, pues, sirve muy bien para personalizar y, bueno, tener coherencia en journeys multicanal. Pero, bueno, tampoco hemos venido a hablar de la suite de Adobe, que también daría para varias sesiones, por, bueno, por la complejidad que tiene y la potencia. Pero, vamos a ver que Adobe Target es una herramienta que, por sí misma y fuera de este ecosistema, se puede adaptar a prácticamente cualquier otro. Las principales funcionalidades que nos ofrece Target, pues, bueno, dentro de todas estas herramientas de testing y personalización, bueno, pues, tiene el full equip, digamos, que tiene el A-B testing tradicional, tanto con división de tráfico manual como basado en algoritmos, ya veremos esto un poco más en detenimiento, en distribución del tráfico. Ya puede hacer test de redirect y directamente, cuando tienes que testar dos diseños muy distintos, pues, testar dos páginas diferentes, multivariante, para testar varios elementos dentro de un mismo layout, combinaciones de elementos. Bueno, luego nos permite, además, hacer un testing a través de una serie de páginas o de un site entero, siempre y cuando afecte a una funcionalidad común o a un elemento común, como pueda ser cualquier elemento de navegación que se mantenga durante varias páginas. Y luego nos deja también hacer personalizaciones, tanto automatizadas como basadas en reglas. Reglas de negocio que, básicamente, consisten en crear una audiencia y aplicarle una personalización. También tiene una parte muy interesante para todo el tema, sobre todo, tanto de comercio electrónico como en media, que es un recomendador de productos barra contenidos, porque lo puedes usar en el entorno que quieras y, bueno, basado también en algoritmos y muy configurable, tanto a nivel de diseño como de la propia lógica. Luego, bueno, tiene bastante capacidad para integrarse con herramientas de tercera parte, tanto con herramientas de analítica, de MPs, CRM, CDPs, es capaz de generar audiencias muy complejas, tanto mediante tagging, mediante scripting de servidor que permite, mediante integraciones con terceros, si está dentro de la suite, evidentemente, con sus propias herramientas de Adobe. Y, bueno, permite hacer valoración de los resultados de tus experiencias a nivel de visita a visitante o incluso impresión de actividad. Es algo que, bueno, no todas las herramientas lo tienen. Sobre todo, digamos que lo que yo considero los tres pilares de esta herramienta, que es lo que le da buena parte de su potencia, es, por un lado, la arquitectura, que, bueno, está todo basado en API, y, bueno, como todas las herramientas de Adobe, son API First, con lo cual incluso ellos mismos desde sus propias consolas de usuarios se enganchan a través de API, y, bueno, esta API, pues, está soportada por bastantes librerías GSDKs que distribuyen, tanto para integrarte en web, en mobile, en single-page applications, en aplicaciones nativas, en aplicaciones híbridas, y, bueno, prácticamente cualquier cosa que se pueda conectar a internet y pueda lanzar una request HTTP y recogerla. Otro de los pilares importantes de esta herramienta es el Visitor Profile, digamos que es el core de su modelo de datos, que se construye a nivel de su identificador de usuario, y todo lo que haya en target es un atributo de este perfil de usuario, es decir, cualquier experiencia que sea, va a ser un atributo. Es completamente transversal a cualquier actividad que hagas y, además, permite hacer integraciones, es, digamos, la clave a través de la que vamos a atacar para hacer integraciones de datos, y permite una función muy importante, que es hacer el cross device en entornos logados, es decir, que si, basándome en el comportamiento que he podido tener en una app, me puede personalizar lo que haga en un dispositivo web, mobile, en cualquier entorno donde haya estado logado y esté identificado. Es decir, me podría mantener un journey por diferentes, por todos mis dispositivos, incluso, bueno, por diferentes interfaces. Y toda esta información que tienes en el profile la puedes volcar a tu lado de cliente, y, bueno, incluso utilizarlo dentro de tus personalizaciones por código. Este perfil tiene una vigencia de 90 días. O sea, los 90 días, si no has hecho ninguna visita, se borraría. Pero, bueno, es suficiente para cualquier tipo de experiencia. Luego tenemos la otra pata potente de la herramienta, es todo el machine learning, que nos permitiría, bueno, sobre todo, tanto dirigir el tráfico en la parte de AB testing, que sería lo que hemos visto a la hora de hacer un AB test, nos podría, podríamos hacer la típica división de tráfico manual, de mandar el 50% a una versión o el 50 a otro. Además, tiene el auto-allocate, que, bueno, es una función que también suelen tener este tipo de herramientas, que nos permite, sobre todo, maximizar el término de conversión de una experiencia. Esto, ¿qué quiere decir? Que cuanto antes tengamos una versión ganadora, vamos a ir redirigiendo el tráfico a mucha más velocidad. En cuanto haya una versión que estadísticamente él vaya considerando ganadora, le va dirigiendo más tráfico. Esto es muy importante, sobre todo, porque, por un lado, sobre todo cuando tienes test de, estamos testando varias versiones a la vez, pues permite, si hay un nivel de conversión alto, llegar a la confianza estadística bastante antes que se haces el split manual y luego, bueno, en entornos de e-commerce, si estás en un periodo promocional que, bueno, quieres ahorrar los costes de estar testando, porque siempre el testing tiene un coste inherente de que estás mandando tráfico, una versión que te convierte menos, pues toda esta parte la optimiza mucho y permite lanzar experiencias en periodos promocionales, que es algo que en e-commerce, pues, es importante. Luego tendría la parte de AB testing también, pero con AutoTarget, que es ya basándote en el comportamiento del usuario, ya en el rendimiento de una versión en concreto. Y, bueno, esto es bastante interesante. Bueno, en comparación con el AutoAllocate, pues, bueno, al final ahí lo que estás es sirviendo a todo el mundo una misma versión y con AutoTarget lo que haces es darle a cada uno la que el algoritmo, teniendo en cuenta todos los atributos que tengamos en este Visitor Profile que hemos visto antes, pues, te va a mostrar la que considere que te aplica. Además, lo va a hacer a nivel de visita, ¿no? Esto sí que implica algún cambio respecto a un test, es normal, porque, bueno, ahí lo que lo importante es lo que hayas hecho durante toda tu historia de transacción, ¿no? Luego también te permite hacer personalizaciones automatizadas. Digamos que esto ya sería más parecido un multivariante, donde se prueban diferentes contenidos en diferentes áreas de una página, diferentes combinaciones de elementos en sí, y esto nos permite, sobre todo, recopilar información de qué es lo relevante para nuestros usuarios, porque ahora veremos una pequeña muestra del informe que hace y, bueno, nos dejaría ver cuáles son los atributos que está teniendo en cuenta la herramienta a la hora de tomar decisiones, cuáles son los atributos relevantes. Luego tendríamos otra parte también, creo, muy interesante, por eso hemos querido ligar la presentación de Target al comercio electrónico, la parte de recomendaciones. Aquí, bueno, veríamos cómo se configuraría un test en auto-target, que, bueno, al final de lo que se trata es de dejar una versión donde una parte de tráfico, perdonad, que me explique mejor. Aquí, por ejemplo, tendríamos un split de 50% y 50% que va al algoritmo y otra que va random, que le sirve experiencias de manera aleatoria, con lo cual va testando también su efectividad. Lo normal, si en este caso te está, como aquí vemos, nos está valorando el funcionamiento del algoritmo. Cuando ya lo tienes claro, lo suyo es poner un 10% de tráfico aleatorio para que se siga haciendo comparación y el 90% iría a la parte de algoritmo. Y esto es lo que os he comentado de, bueno, cuando estás en un, tanto en una experiencia, en un test AVE personalizado, como una experiencia automatizada, pues aquí sí que nos permite ver en los informes del funcionamiento de cada una de las versiones, qué atributos se está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, pueden ser atributos que le hayamos metido de nuestro CRM al, que pueda ser un segmento o pueda ser un producto que tiene interés o determinados eventos que hayan sucedido en la navegación del cliente y ahí nos puede ayudar a ir afinando nuestras propias audiencias que vamos creando sobre nuestros datos. Entonces, bueno, la parte de recomendaciones, que también aplica bastante, nos permite, bueno, crear criterios sofisticados para automatizar todas estas reglas. Permite hacer una visualización automática de recomendaciones utilizando, bueno, en el caso de que tengamos un entorno web, como ya hemos dicho, esto podría funcionar en cualquier entorno, con un mínimo snippet, podríamos mostrar la típica banda de productos que te salen, por ejemplo, cuando estás comprando en cualquier tienda, en cualquier comercio, tipo Amazon, demás, el que compró esto, compró lo otro, el que recomendamos, todo este tipo, incluso le puedes dar formatos bastante diferentes a los habituales, que eso también es importante. También nos dejaría testar los criterios que estamos utilizando y los propios diseños que estemos incluyendo. Y, bueno, en cuanto al reporting de resultados, también nos daría, bueno, igual que hemos visto en el ejemplo anterior de e-commerce, que muchas veces no se medía bien todo esto que se hacía a través de recomendaciones, pues aquí sí que nos llegan unos reportes bastante completos de la actividad. Entonces, bueno, para implementar esta parte de la herramienta, bueno, lo primero, básicamente son tres pasos. Uno que es, como dice aquí, enseñar a Adobe cuáles son nuestros productos, que básicamente se trata de subir el catálogo, si tienes un feed de productos o de contenidos, ¿no? Porque esto también aplica a medios, ¿no? O también mediante el propio tagging de la herramienta. Puedes hacer ahí simplemente en cada llamada que haces desde tus páginas de productos, pues le estás lanzando toda la información y los atributos de tu producto para que él se los guarde. Lo puedes hacer a través de API, lo puedes hacer a través de conexiones con Analytics, si estás funcionando dentro de la suite o si tienes un formato de Google Shopping, en fin, también. También puedes capturar, o sea, debes, perdón, el segundo punto sería capturar el comportamiento de tu usuario. Básicamente, también estamos hablando de time. Al final es en los puntos claves de tu journey de conversión, pues tienes que mandarle un tag a través de tu tag manager o a través de API, si quieres. Y luego darle cierto contexto, que sería el dato cualitativo que necesites respecto a los productos que estás visitando, categorías, marcas, segmentaciones internas que le quieras añadir en ese momento. Al final, bueno, cuando vamos a montar una recomendación, pues, bueno, primero tenemos que seleccionar una audiencia, que puede ser todo el mundo, gente que haya repetido, bueno, en fin, ahí ya la imaginación al poder. Luego, los criterios con los que vamos a enseñar esas recomendaciones. Igual, te viene una serie de herramientas de criterios reconstruidos que tú los puedes hacer todos a tu gusto, coger uno y modificarlo, incluso encadenar varios, montar una serie de que te vaya ejecutando diferentes. Y luego, en cuanto a diseños, igual tienes unos bloques prediseñados, pero tú ya puedes trabajarte tus propios diseños, ya en función del conocimiento que tengas y de la plataforma en la que estés. Incluso, bueno, permite cierto lenguaje de scripting. Aquí utilizan, bueno, el estándar de Apache de construcción de plantillas, de template, el velocity, que es un lenguaje bastante sencillo que te permitiría hacer, bueno, temas de bucles y cosas así para mostrar, bueno, de hecho, incluso podrías hacer en diferentes niveles, en fin. Aquí la verdad que las limitaciones son las las que encuentres ya a nivel esotérico casi. Bueno, aquí vendría el procedimiento de crear la lógica, la parte lógica de todo esto, lo que hemos visto, la recomendación que al fin y al cabo es como un funnel, ¿no? Al final, lo primero que tienes que tener es tu catálogo de componentes, de contenidos, de productos, cargados, tienes que tener tus tus agrupaciones de los mismos en función de, para luego aplicar ahí tus, o sea, para las colecciones va a ser sobre lo que lancemos la recomendación, es decir, que tendríamos, pues eso, marca, rangos de precio, lo que queramos. Algoritmos, pues aquí para montar el algoritmo siempre necesitaremos una clave que es algo relacionado con con algún evento que ha sucedido, o sea, aquí tendríamos algunos ejemplos, el current item, la current category, la última compra, lo que más ha comprado el usuario, lo último que ha visto, si te has dejado algo en el carro, lo puedes utilizar también en una anterior visita, y también puedes utilizar criterios basados en popularidad, los más vistos, los más comprados, los top sellers, y luego también puedes aplicar los típicos comportamientos del que vio una cosa, vio la otra, el que compró una cosa, compró otra, el que vio una cosa, compró otra, todo eso, ya viene reconstruido de fábrica, luego ya, incluso te deja meter tus propios atributos, customizados, y tus propios algoritmos, y bueno, aquí se ve, pues eso, como sería el proceso, que es muy sencillo, como todo lo que se hace en Adobe, todo se hace en tres pasos, luego claro, dentro te puedes complicar todo lo que quieras a nivel de código, pero realmente cualquier actividad se crea en tres pantallas, una, eliges el sitio y el cambio que haces con tu editor visual, en otro eliges las audiencias a las que las aplicas, y en otro los criterios de reporting, en esto sería la pantalla de, es un ejemplo muy tonto que he sacado, de, bueno, estás testando la recomendación de los productos recientemente vistos sobre no recomendar nada. En cuanto a casos de uso, simplemente aquí es un pequeño brainstorming que me he hecho conmigo mismo, en algunos casos hemos aplicado algunas cosas y otras, pues, bueno, se pueden aplicar, pero bueno, es difícil también muchas veces encontrar el contexto y, y el proyecto en el que lo puedas hacer, pero bueno, al final, target puedes empezar en el punto en el que estés tú, en el testing y la optimización de tu site, ¿no? Puedes empezar testando CTAs, layout, landing page, bueno, con todas estas variantes de tráfico que hemos dicho, empezar a personalizar tus slides, en función de comportamiento del usuario o de atributos que le metas tú, reglas de negocio, personalización por afinidad de categorías, esto es un auto scoring que te va haciendo la propia herramienta por las categorías que visitas, recuperaciones de carro, o sea, si tú le vas guardando los, los, al profile, los productos que vas metiendo en el carro, pues, si lo has abandonado y vuelves al site, te puedes sacar, incluso, si es un slice, o si es un, un bloque de recomendación que lo puedes sacar con esos productos. ¿Qué más podemos hacer? Crear banners proporcionales, igual que nos diga cuáles segmentos están más interesados en una cosa o en otra, ver cuáles son las recomendaciones, en qué punto crítico nos ayudan más a convertir, testar diferentes criterios de estos que hemos visto anteriormente o formatos. Bueno, y ya si nos vamos a cada vez más, podríamos crear nuestros gris dinámicamente, incluso los menús, y bueno, y también meter algo de multicanalidad e irnos a, a el envío de estas recomendaciones por email. Bueno, por email es el canal así, más, más adaptable para esto, porque ya por, por SMS como que no lo veo. Entonces, bueno, como conclusiones, es una herramienta que está en evolución constante, aquí os dejo simplemente un, el roadmap de, de los últimos tres cuartes, que han hecho muchísimas cosas, desde adaptarse para SPAs, a, a meter visualizadores, para, incluso para aplicación nativa, tiene un visualizador, yo todavía no lo he probado, me imagino que tendrá bastantes limitaciones, pero, ahí está. Bueno, y, y en fin, que es una herramienta en la que, la verdad que Adobe está muy volcado, y, 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 bueno, es muy interesante, de hecho, cuesta trabajo, estar al día con ella. Y, bueno, simplemente, concluir, lo que hemos hablado, arquitectura flexible y potente, capacidad de, 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 cont крутantes, algo que esté muy acotado a determinados casos. Y, y, bueno, a mí lo que siempre me ha parecido, es muy fácil implementar estas situ, estas soluciones. Y, bueno, capacidad de funcionamiento fuera de su cloud, de experiencia, como hemos visto con las integraciones, que es muy escalable porque todo esto lo vas a ir haciendo crecer de muchas maneras, y bueno, y la evolución de la propia herramienta. Y con esto creo que me estoy quedando hasta sin tiempo, es que es muy difícil resumir todo esto en 20 minutos. Así que, no sé si habrá alguna pregunta, yo supongo que sí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te has visto? Bueno, acelerado, me había que contar muchas cosas. Sí, sí, a ver, yo creo que como aproximación ha estado brutal. Hay un montón de preguntas, tengo que decirte. Lo que pasa es que faltan dos minutos, entonces voy a ver, hay bastantes preguntas acerca del presupuesto que conlleva la implementación de Target, pero yo creo que esa no es una pregunta para Flat, sino que es una pregunta para Adobe, entonces el que quiera tal. Pero, por ejemplo, hay alguna cosa interesante, tipo, te voy a poner esta de Ciuso, Ciuso 1. ¿Cómo crees que afectará el futuro relacionado con los CDPs y la implementación de Cookies, o basado en First Party, cómo afectará al CREO? ¿Me entiendes? Lo mejor es lo de me entiendes. Sí, bueno, hombre, evidentemente, pero ahora eso están saliendo a la plataforma de datos tipo CPD y demás que ya, y a través del server-to-server, que yo creo que va a ser el futuro de todo esto. Entonces, la parte más de cliente y de Cookies, yo creo que no la vamos a ir quitando del médico. Mira, Emil Samaranto pregunta, ¿se podría implementar en aplicaciones móviles híbridas? Sí. La respuesta es sí. Más o sí, ¡pum! Sí, sí, es que de hecho la he implementado en alguna. Vale, y tengo otra de Ciuso, que es, ¿qué opinión tienes acerca de la tendencia a crear personalizaciones permanentes en base a atributos de usuario que cada persona tenga una experiencia web distinta y no exclusivamente para test entre diseños del estilo test A-B? ¿Cuáles crees que son sus debilidades? Yo aquí, si me permites, diría que son dos cosas distintas. O sea, al final un test persigue un objetivo y una personalización persigue otro. Y generalmente la dinámica de una personalización suele ser posterior a un test. Yo creo que no, o sea, yo creo que más que una opinión es que una personalización es una cosa y un test es otra. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que... Bueno, también con Adobe se pueden testar las propias personalizaciones. Sí, sí, pero que quiero decir que la pregunta, que está formulada de una manera un poco rara, o a lo mejor no la he entendido yo bien, porque no es un tema de que las personalizaciones se hagan de una manera y los test entre diseños se tengan que hacer de otras, que son dos cosas diferentes. O sea, una personalización tiene un objetivo y un test tiene otro. Bueno, pues ya no nos da tiempo, son las seis y media, pero oye, muchísimas gracias por esta aproximación tan detallada y tan precisa de Target. Te lo agradezco un montón y a mí me ha encantado y espero que a la gente que ha estado ahí también. Bueno, eso espero. Si hay más preguntas, pues ya las iremos contestando. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Dani. Pásalo muy bien. Venga, igualmente. Hasta luego.